Hablando de las inclemencias del tiempo y hay alerta roja por las lluvias en el departamento, se estima que podrían haber desbordes en los ríos del norte de Santa Cruz. Tenemos pronóstico de lluvias justamente para los días del carnaval, el día domingo, lunes y martes. Probablemente sean de intensidad moderada fuerte, es lo que nos están mostrando los modelos meteorológicos. Estas lluvias que se van a registrar en el departamento de Santa Cruz, principalmente en la ciudad y las provincias que se encuentran en el norte integral de Santa Cruz, también estarían llegando a Cochabamba, al departamento de La Paz, al Beni, al norte del departamento de La Paz y a Pando. Bueno, ya el tsunami ha emitido el aviso de alerta prioridad roja, esto por las lluvias que se van a registrar principalmente el día de hoy y mañana miércoles en estos lugares. Ya los suelos están saturados, ya no hay capacidad de absorción del agua en este caso, entonces al tener lluvias de intensidad moderada fuerte, pues estaríamos esperando ya un desborde, principalmente en los ríos Sichilo, Sara, Santi Esteban, tenemos que estar atentos a esta situación para poder evitar algún tipo de emergencias.